¡Gracias! 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 Si yo les diré que tu vida no quedaba en el desierto No te ves suspendido en el tiempo Bailando para nadie que pueda verlo Y no ves la nada en el desierto ordenador Y las gracias me las guardas una vez Te casca en las aguas y quemas los guantes Y cortas los hilos y rompes las llaves Y heridas que sufriste y que te arrepentiste Y que nunca supieras que el río nunca ven en el desierto Y no ves la nada 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 en el desierto